El gaula de la policía del Magdalena Medio alerta a la comunidad de Barranca Bermeja y la región sobre una nueva modalidad de extorsión a través de las redes sociales. Quiero invitar a toda la ciudadanía, especialmente los 13 municipios que componen el departamento, a conocer una nueva modalidad de extorsión que se viene presentando en la región, la cual consiste en la suplantación de perfiles de las redes sociales. Se encuentra WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, entre otras, en donde suplantan el perfil de la persona y la envían a sus contactos diciendo que es un pedófilo o un violador. Quiero decirle a todas las personas del departamento que confíen en el gaula a realizar una denuncia segura a la línea 165 del gaula de la policía. Por eso el gaula de la Policía Nacional invita a la ciudadanía para que denuncie su caso a través de su línea telefónica. El capitán de esta dependencia entrega recomendaciones para no ser víctima de esta modalidad. Modifique y cambie de manera permanente las claves de sus redes sociales. No publique información ni comparta imágenes y videos íntimos con personas desconocidas o a las cuales no les tiene confianza. Los invitamos también a confiar en nosotros y a compartir todas las campañas de prevención que animo haciendo en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Boyacá, Cimití, San Pablo y demás para que ustedes conozcan toda la oferta que nosotros realizamos en el departamento y así poder resolver su caso de manera efectiva. 165 es la línea donde la comunidad puede comunicarse con el gaula y hacer su denuncia sobre este y otros casos de extorsión. 165 es la línea de edificio. 1915. 2019. Gracias por ver el video.